Hola no me encuentro bien por ver ese vídeo y les cuento esto que me pasó yo era un gran fan de Cede Vigevani y sus vecinos que a veces hace canciones con ellos yo estaba en Youtube viendo muchos como My Little Pony la magia de la amistad y Peppa Pig y muchas cosas más cuando mis amigos en Facebook había un mensaje que dice hola viejo amigo te voy a mandarte un vídeo de tu youtuber favorito Cede Vigevani y mi amigo Lucas yo estaba feliz por el mensaje que me mandó mi amigo Lucas entre el vídeo y era Cede Vigevani y dice al día siguiente en la noche mato a cuatro vecinos y piculincito y ya que estaba asustado sin persona correr y mato a ya que y piculincito ve a Cede Vigevani y lo mato y Cede Vigevani me mato